Y bienvenidas, vamos a ver con la misma ropa porque estoy grabando varios videos el día de hoy. Voy a gritar un poquito porque donde estoy hay mucho viento y está una pequeña presa aquí con agua que es súper relajante la verdad. Perdón. Pero, y además estamos dando carros. Entonces les voy a platicar el día de hoy. Por ahí me hayan hecho una recomendación a Isha de que si tenía algún video acerca de cómo fue mi boda en la mezquita. Y bueno, va a ser súper cortito creo yo. Quiero creer. Había hablado un poquito acerca de cuando me casé en la mezquita en el video de cómo conocí a mi marido pakistaní. Y bueno, ¿cómo fue esta experiencia? Primero, las que ya vieron mi video de cómo conocí a mi esposo pakistaní se habrán dado cuenta que yo pues era de las personas que no creía en el matrimonio y no se quería casar, ¿no? Cuando él me dice, porque me lo dijo por tercera vez, de que te quieres casar conmigo, que me dijo, la última y la vencida, la última vez que te pregunto, Aida, ¿te quieres casar o no? Entonces para esto me dijo, para mí es muy importante casarme por la mezquita. Bueno, como ya lo saben, pues para los musulmanes, el matrimonio por la mezquita pesa más que el matrimonio civil. ¿Por qué? Porque eso es algo muy importante para ellos. Entonces, esto quiere decir que, que bueno, a mí me espantó un poquito, o sea, era porque era algo nuevo, la verdad. Pero a la vez, se me hacía algo como muy exótico, la verdad, de que él quisiera casarse por la mezquita, claro. Yo me lo imaginé todo así, tipo película, tipo así como, no sé, exótica, con gente, vestida y todo. Pero bueno, claro, fue totalmente nada, nada de lo que imaginé, ¿no? Y como nunca había entrado realmente a una mezquita, mezquita, o sea, en el sentido de, lo había acompañado a rezar, pero aquí las mezquitas eran, pues, ¿sabes? Entraba él y yo solo iba al baño, cosas así. Yo la verdad pensé que iba a ser diferente la boda en la mezquita, a como la tenía en mi cabeza, ¿no? A lo que yo había visto en la tele y este rollo. Pero bueno, les cuento, para yo casarme en la mezquita, él me dio una hoja, en la cual tú tienes que contestar unas preguntas, firmarlo, ir al notario, bueno, no sé, en mi caso esto fue lo que yo tuve que hacer. Ir al notario a que haga un sello y pruebe de que yo estoy aceptando fe ilegalidad de este matrimonio islámico. La verdad, yo no lo había, él me dio esta carta como dos semanas antes de la fecha de la boda que él había separado en la mezquita. Esta, esta cita fue en la mezquita de Dublín, Dublín 8, que es Dublín Mosque, creo que se llama. Si no, por aquí voy a dejar el nombre. Y bueno, pues claro que yo la verdad, yo pensé que era solo llenar mi nombre, mi dirección y no sé, el nombre de mis papás o qué sé yo. Yo la verdad no lo abrí, ignorante yo, no sé. Cuando yo lo abro, claro que me espanté y me paniqué, como yo lo decía en mi video de cómo conocí a mi esposo pakistaní, pues me paniqué toda porque claro, hay algo, no me acuerdo todas las preguntas exactamente, soy sincera, pero había una pregunta que decía que tus hijos tenían que nacer, que iban a ser automáticamente en la religión islámica. Y no lo tomen a mal y empiecen a hacerme esos comentarios de que, ay, que no sé qué, o sea, no. Bueno, yo, bueno, la verdad yo soy católica, a lo mejor no practicante, yo creo en Dios, yo rezo a Dios y yo siempre estoy con Dios. En su tiempo yo fui muy católica, o sea, que no me sacaban de la iglesia, yo creo que mi mamá me castigaba de que, ay, da, no vas a ir a la iglesia. Y yo decía, no, o sea, bueno, llegué a un punto de extremo, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia, luego les contaré. Bueno, total, para no salirme del contexto, yo la verdad que me espanté un poquito en el sentido de que es que era algo nuevo, una, porque pues yo le tenía mucho miedo al compromiso, dos, después de los seis meses cuando nos íbamos a casa, o sea, súper rápido. Y pues bueno, a mí me espantaba un poquito eso, la verdad que fue algo que me detuvo mucho y nos peleó, o sea, la verdad que terminamos por dos semanas porque yo estaba súper confundida, súper indecisa, no sé, como que mi miedo, más que una vez creo que era el miedo al compromiso, sinceramente, si soy sincera. Y pues, no sé, rezándole a Dios y pidiéndole a Él que me guiara, porque pues es algo nuevo y quieran o no a las que, a las que no están acostumbradas o a las que no conocen, es algo diferente y es algo que, que pues todo lo nuevo te da miedo, ¿no? Entonces, pues claro, yo, yo lo pensé, le recé a Dios y luego de tanto pensarlo, y dije, pues no tiene nada de mal, la verdad que no importa en qué religión nazca en mis hijos porque igual, al fin de cuentas, ellos van a decidir en un futuro qué es lo que quieren hacer, es una y otra. Si ellos siguen en la religión del Islam, yo sé que su papá, o sea, Mohamed, va a ser un buen papá y los va a guiar bien, aunque yo no sepa, porque igual, yo si me quiero, si yo llegara a tomar, a convertirme, quiero que salga de mí, de corazón, no quiero que sea forzado por nadie, ni porque la gente ni se debe de, no tengo por qué, con todo respeto. Creo que eso tiene que ser, Dios lo sabe, creo que Dios quiere que te conviertas a cualquier religión, sea de corazón. Entonces, yo no sé si algún día me voy a convertir o no, nunca digas nunca, pero en este momento yo solo estoy en directo con Dios, en contacto directo con Dios. Entonces, bueno, él me guió y bueno, al final hablé con él y le dije, ¿sabes qué? Pues he decidido que voy a firmar los papeles. Después de haber tomado la decisión de que iba a firmar el papel, porque yo realmente amo a Mohamed, entonces yo dije, es algo importante para él. Yo la verdad no soy así como que, nunca fue mi sueño casarme por la iglesia ni este rollo, entonces, pues para, entiendo, digo, si yo estuviera en su lugar y para mí fuera importante, creo que sería chido que yo me pudiera casar, ¿no? Por, él se pudiera casar por mi religión o hacer una boda simbólica, pero bueno, yo sabía que era importante para él y pues lo hice porque dije, ha de ser una experiencia bonita, yo tengo amor y aparte él nunca, jamás en la vida me ha dicho que tienes que convertir o conviértete al Islam, nunca, o sea, nunca. Es una de las cosas que yo la verdad le agradezco mucho porque él no me... Yo he rezado con él dos, tres veces, me ha dicho que me gustaría saber cómo, lo he hecho, hemos hablado del Corán, hemos hablado de la Biblia, hemos discutido cosas juntos y la verdad que nunca, nunca él me ha obligado a tomar una decisión que yo no quiera y eso es lo que yo la verdad que yo le agradezco mucho y le respeto mucho, porque él me dice, si algún día tú quieres, quiero que nazca de ti y no que sea forzado y eso la verdad que es algo que nunca lo voy a... nunca no lo cambiara por nada del mundo. Pero bueno, regresando otra vez porque se me va la onda ahí un cabrón, ¿no? Es algo de contexto mucho. Bueno, ya después de ir con estos abogados a que firmaran y que dieran fe a legalidad de que estaba haciéndolo por decisión y para eso tuvimos suerte porque no nos cobraron cuando realmente te cobran como de 20 a 50 euros dependiendo a donde vayas por un sello y unas firmas de un abogado, ¿no? Y nos dijeron que no, que estaba bien, que si lo dejáramos y que nos dieran mucha suerte. Nosotros así de que súper felices porque después de nuestro tormentoso dos semanas en que yo estaba súper insegura y tenía miedos y él sabía, la verdad que yo, él se agüitó mucho. O sea, los que no saben qué es agüitar, como que se entristeció mucho. Después de que firmamos con los abogados y tuvimos la hoja firmada donde yo acepto que mis hijos van a estar en el islam y dice quién soy yo, quién es mi familia, mis papás, de dónde soy, mi religión y todo. Decidimos que íbamos a hacer la boda sorpresa. O sea, las únicas personas que sabían eran mi mamá, mi tía, dos, tres amigas, él, mi hermano y yo. Y ya está. Porque para esto, la primera vez que haya pasado todo este problema, Mohammed como que se sintió un poquito mal y dijo, por favor, Aida, no quiero que otra vez se arruine y vamos a hacerlo en secreto. Así ya cuando nos casemos, pues va a ser como sorpresa para todos. Y bueno, pues así lo hicimos, ¿no? Decidimos tomar esta decisión. Mi mamá estaba de que no lo puedo creer que te vayas a casar, pero mi mamá dijo que estaba bien. Mohammed habló con mi mamá por el videollamada. Mi mamá estaba un poquito así como que sacaba de onda, pero dijo, ¿segura Aida que te quieres casar? Y yo le dije, pues sí, que lo amo. Y dijo, bueno, pues es tu decisión, pues adelante. Ya después de esto, de que él decidió que, decidimos de que íbamos a ser la sorpresa, pues Mohammed no se informó de que tenía que traer a dos chicos para que fueran nuestros testigos. Yo traje a mi mejor amiga y a mi hermano, según para que fueran los testigos, pero tenían que ser dos chicos. Entonces, bueno, que no sé si, la verdad, sinceramente no recuerdo si tenían que ser, ser musulmanes eso, ¿no? Pero al final que Mohammed cuando llegó y el sheik le dijo, el sheik es el que nos iba a casar, ¿no? Le dijo que tenía que haber dos, que si traía a los dos testigos, Mohammed, así de que se paniqueó, se puso súper nervioso. De por sí estaba súper emocionado y nervioso. Él estaba más que yo. Él era como la novia, era como el novio. No había mucha gente ese día. Creo que fue, no me acuerdo si fue un viernes, sinceramente. Nos dejamos un 22 de abril del 2016. No recuerdo exactamente qué día era, soy sincera. Ya voy a, si lo voy a checar y por aquí lo pondré, qué día era. La verdad que solo fueron con nosotros a la mezquita, que está en Dublín, mi hermano y mi amiga, Mohammed y yo. Y fue muy difícil encontrar a dos testigos. Nuestros testigos fueron uno de los chicos que estaba encargado de la limpieza de la mezquita. Y luego llegó otro tipo que estaba ahí comprando, porque adentro de esa mezquita hay como una tienda donde venden cosas halal y así. Pues le dijeron que por favor, Mohammed le dijo que por favor si podía ser testigo de una boda, que porque pues no podía encontrar a nadie en ese momento. Y la persona accedió, gracias a Dios, que accedió. Pues nos metimos adentro. Yo ese día, la verdad que era una, como yo decía en mi otro video, o sea, fue una etapa en la que yo no tenía trabajo, yo no tenía dinero, estaba así súper mal. Usé un vestido que yo había comprado hace mucho que nunca he usado, que era súper veranial. Obviamente yo tenía que traer algo arriba de mí, o sea, tenía que estar cubierta. Y mi amiga me prestó un saquito verde que más o menos ahí combinaba con mi, o sea, ni combinaba sinceramente, pero era verde, la categoría verde que yo traía. Lo que me puse como tipo hijab, no era un hijab, era una bufanda de verano que había comprado en Penis, que Penis es como una tienda muy famosa aquí en Irlanda. La usé como de hijab, tipo combiné verdes ahí, yo caragoleada. Me fui a hacer unas ondas, me junté un poquito de dinero para hacerme unas ondas y yo misma me pinté, o sea, así fue. No fue, me hubiese gustado estar más preparada a tener dinero. Yo no le quise pedir dinero a Mohamed para eso, sinceramente. Muchos van a decir, ay, pero tú vieras, que es tu esposo. Pero los dos estábamos en una situación en ese momento que estábamos ahorrando para otras cosas, para el carro y así, y no quisimos, no quise la verdad pedir dinero para gastar en eso. Entonces, pero igual, no quedé tan mal, no creo yo. Y bueno, pues llegamos ahí. Mohamed no me dijo nada, no me dijo qué tenía que hacer, entonces era así como, yo llegué así como, pues no sé, esto es como nuevo, ¿no? Estando ahí me dice mi amiga, oye, pues mi amiga, pues yo creo que mi amiga pensó que Mohamed me había explicado todo lo que yo tenía que hacer. Para esto, las gente que se casan con los musulmanes, pues les dan un dote. Y esto es algo que el marido, el esposo tiene que darle a la novia, es obligatorio. Puede ser dinero, puede ser una casa, puede ser un carro, lo que tú le quieras pedir. Chicas, las que saben más de esto, porque eso es lo que yo sé, lo que a mí me dijo mi amiga, si ustedes saben más, pues coméntenme aquí, instruyanos a todas. Pero bueno, eso fue lo que a mí me dijeron. Pero Mohamed a mí no me dijo nada, o sea, él se le olvidó, tocó completamente de los nervios decirme todo lo que yo tenía que saber antes de casarme por la mezquita. Entonces, claro que estando ahí, pues empieza el shake a decir, empieza a decir bienvenidos, sabes que el matrimonio es muy importante. Y pues nos echó, la verdad, ahí un speech súper bonito. Sinceramente me gustó mucho el speech que se echó ahí con nosotros. Le pregunto a mi hermano que si estaba de acuerdo, de que entregarme a mi marido, que si confiaba en él. Y cuando me pregunta, ok, ¿cuál va a ser el dote? ¿Qué es lo que quieres? Y yo me quedé así con cara de, ¿qué es el dote? Y mi amiga se me queda bien, me dice, ¿qué deja vivir? Y se empieza a reír y me dice, ¿no te dijo Mohamed? Y luego me dice el shake, ¿no te ha dicho tu marido qué es el dote? Eso es algo muy importante. Y yo, no. Y luego le pregunta el shake a Mohamed, ¿por qué no le has dicho a tu futura esposa del dote? Y él se empezó a reír y dijo, es que de los nervios se me olvidó la verdad. Entonces, él me dice, le dice a mi amiga, dile a ella, ve con ella y explícale qué es y regresen, les doy diez minutos, regresen y que, pues ella pida lo que quiera, ¿no? Y bueno, salimos afuera y le digo, pues no sé, nunca, no estaba acostumbrada a eso, es que no se acostumbra en México. Entonces, pues bueno, ella me dice, pues pídele una, la verdad estábamos, le digo, tan, tan en bancarrota, los dos en ese momento, que yo tampoco quise ser abusiva y muchos van a decir, ay no, que es tu derecho y que luego te lo puedo dar. Pues sí, pero igual, no es algo importante para mí tampoco. Entonces, yo solamente pedí cierta cantidad de dinero así como significativa, pude haber pedido más, pero yo tampoco, y él me lo dio, porque te lo tiene que cumplir, lo que tú pidas, él te lo tiene que dar. Yo la verdad no soy muy fijada ni muy interesada, entonces, aunque sea mí, yo sé que es mi derecho como esposa, en ese momento la verdad no pensé en eso. Entonces, yo solo pedí una cantidad de dinero, mi amiga me explicó qué era, lo que podía pedir y todo, y pues llegué y ya le dije, qué es, entonces ellos mismos te van haciendo como un acta y te van anotando qué es lo que estás pidiendo tu dedote y todo. Y al final, pues nos casamos, firmamos, yo firmé, él firmó, firmaron los testigos y ya les digo, habían preguntado a mi hermano que si estaba de acuerdo en entregarme a él, que si confiaba, si quería que era un buen nombre, mi hermano dijo que sí, pues firmamos y pues se acabó la fiesta, eso fue todo, o sea, no hubo nada más así literal, fue algo como si fueras a una oficina, presentaras, el speech estuvo súper bonito de parte del shake. Y luego nos felicitó, pues nos abrazamos ahí, mi hermano, yo y mi amiga, de felicidades. Después de ahí, pues yo posté en todas mis redes sociales que estaba casada y pues todo, recibí un montón de mensajes, mucha gente pues lo tomó, no lo tomó bien, otra gente lo tomó súper bien. Hubo mucha gente que la verdad me sorprende porque hay gente que a lo mejor conozco y no me llevo tanto o no tengo la confianza, me empezó a escribir de que ten cuidado, que son terroristas o ten cuidado que golpeen a las mujeres, ten cuidado que no las dejan trabajar, ten cuidado que porque todo lo que pasa en la tele de que las golpean y luego no las dejan encerradas y no las dejan salir y yo así como que, yo les decía, gracias por tu comentario, nos vemos. O sea, yo siempre polite, les comentaba a ellas, o sea, siempre amablemente, ¿verdad? Porque dije, mira, no conocen, no saben. Yo les dije, muchas gracias por su preocupación, pero pues no todo lo que ven en la televisión es verdad. Entonces, no digo que no lo hay, pero hasta en México hay este tipo de personas, ¿no? Entonces, claro, recibí muchos comentarios que yo decía, ¿qué onda? O sea, nunca me escribes y me escribes para decirme esto. Entonces, pues como que igual yo les di así como nada más una contestación de gracias por la preocupación, estoy bien y chido, ¿no? Y bueno, saliendo del tema, pues, busqué todas mis redes sociales, todos de que, ¿qué? ¿Te casaste? Y bueno, ¿verdad? ¿no? Así como que todos sorprendidos, unos fuentes muy, súper felices. Y bueno, esto fue todo, chicas. No, mi boda no fue así como que digan, wow, súper exótica como alguna, a lo mejor alguna de ustedes tuvieron una boda más bonita. Déjenme sus comentarios si su boda fue más chida que la mía, porque la mía fue muy pequeña, muy sencilla, pero fue la verdad llena de mucho amor y la verdad que disfruté. A mí que me gusta siempre compartir todo. Fue para mí un reto no haber dicho a mucha gente que me casaba, porque había sido un acuerdo entre mi marido y yo. Entonces, fue un reto para mí, chicas, que esto fuera así como sorpresa, pero es algo muy bonito también, lo disfruté mucho. Y yo venía súper feliz después de haberme casado. Y bueno, chicas, cuéntenme sus experiencias en sus comentarios. Si les gustó este video, déjenme su like. Si son nuevas en el canal y les gusta el contenido, pues suscríbanse. Y si no, pues les mando un beso. Gracias por haberme visto, gracias por su tiempo. Y bueno, chicas, gracias por su tiempo, que tengan excelente fin. Yo voy a seguir disfrutando del sol, que no lo tenemos siempre en Irlanda, entonces hay que disfrutarlo. Las veo y les mando muchos besos. Hola, mi gente bonita. Este fue el video del día de hoy. Espero les haya gustado. Y a continuación les dejo mis redes sociales, les dejo Instagram y Twitter. Y si les gustó el video, compártanlo con sus amigos. Y muchas gracias por suscribirse. Que tengan buen día. Bye, bye. Y nos vemos pronto.